Hola para todos, el fruto del Espíritu Santo es templanza o dominio propio y hoy concluimos con el fruto del Espíritu Santo de Dios ha sido un gozo y un privilegio haber compartido esto vamos a continuar, Dios mediante, con otro tema acerca del Espíritu Santo y vamos a leer este día, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 precisamente por eso esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud de entendimiento al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia y a la constancia devoción a Dios, que el Espíritu de Dios traiga sobre ti esa constancia esa virtud de continuar en lo que estás haciendo, que seas constante y tengas el poder y el dominio para concluir las tareas que te has puesto que Dios ha puesto sobre tus manos muchos talentos y muchas bendiciones que tienes que aprovechar no tires la toalla, sigue caminando, porque tú eres una persona próspera y bendecida dice segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7 pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio tú puedes hacer las cosas que te has propuesto no desmayes, camina en pos de ese sueño y continúa creyéndole al Dios Todopoderoso tú tienes el dominio para creerle a Dios lo primero que tienes que hacer es creer a Dios luego creer en ti y luego creer en los demás para que el dominio del Espíritu Santo de Dios pueda fluir en tu vida mi deseo es que tú fluyas en el poder del Espíritu Santo de Dios yo deseo sobre ti amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza que es dominio propio y te bendigo que el Señor Dios te bendiga y haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz y el Espíritu de Dios te renueve este día ahí donde estás que tú sientas la dulce presencia del Espíritu de Dios fluyendo en tu vida desde la coronilla de tu cabeza hasta las plantas de tus pies el fuego del Espíritu de Dios te bautice en esta hora y tu relación con Él fluya en libertad hoy decreto sobre ti una unción fresca para que todo lo que toque en tus manos sea prosperado porque no pedirás prestado sino que prestarás a muchas naciones bendigo tu casa, tus hijos y tus generaciones y bendigo a Israel en el nombre de Jesús un abrazo, un feliz viernes